Lente Regional, noticias y opinión. Muchas gracias Juan Pablo, aprovecho la oportunidad para saludar a todos los servidores del Lente Regional, por supuesto para los empresarios y comerciantes del departamento del Caquetá. Pues lo que quiere la Cámara de Comercio es articular procesos que sean interactivos, es decir, que la institucionalidad y la Cámara de Comercio le demos la oportunidad a un sector tan importante como es el sector del turismo, operadores turísticos exactamente, para que cumplan la normatividad. ¿Qué propone la Cámara de Comercio? Claro, estamos con el proceso de la formalidad, pero que se les hagan un plan de mejoramiento a fin de que se les haga un seguimiento y de acuerdo a ese seguimiento pues asimismo incurran en una sanción determinada. Pero no podemos ser muy represivos en llegar a un establecimiento donde están ejerciendo su lado, su actividad, están legalmente constituidos y por A o B motivos se les sella. Yo creo que hay que darles una oportunidad, ellos son la cara amable del departamento del Caquetá, ellos son los que le están dando empleo a muchas personas del departamento del Caquetá y nosotros como Cámara de Comercio le vamos a apostar a la industria del turismo, por eso en defensa de los operadores turísticos, claro, cumpliendo la normatividad y principalmente el registro nacional de turismo. Otra de las reuniones que cabezó el día anterior fue con las autoridades para trabajar en el tema de evitar el comercio ilegal de carne de sacrificio ilegal, ¿cuál es la conclusión y por qué se trabajó en esto? Es un trabajo coordinado que estamos realizando con la institucionalidad, especialmente con el departamento de policía Caquetá, la 12ª Brigada, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y donde los expendedores de carne legalmente constituidos pues le solicitan a la Cámara de Comercio y a estas instituciones que los operativos sean reiterativos a fin de acabar la informalidad, que es lo que está generando una competencia leal entre ellos y por supuesto pues se está acabando con las empresas legalmente constituidas. Estuvo el gerente de la compañía de ferias y mataderos, COFEMA, estuvo la alcaldía de Florencia presente con la Secretaría de Salud Municipal y lo que queremos nosotros es trabajar todos coordinados. Yo creo que aquí es importante que nosotros como Cámara de Comercio y como gremio lideremos estos procesos con el respeto, por supuesto, y con la interacción que se necesita para poder nosotros llegar a un proceso de formalidad dentro del departamento de Caquetá que van a permitir que sea un departamento competitivo. Y también lideró esa reunión de preparación para lo que va a hacer la visita con el Ministro de Agricultura. ¿Qué se tiene planteado para decirle mañana al jefe de esa cartera? Vamos a estar muy al frente de este proceso trabajando de la mano con el gobernador, el doctor Álvaro Pacheco Álvarez, con quien hemos liderado reuniones importantes con el ministro, el doctor Aurelio Iragorri, y donde viene el departamento de Caquetá por solicitud nuestra. Me refiero a los comerciantes legalmente constituidos del sector lácteo, la gobernación del departamento de Caquetá, el representante Harry González y Cámara de Comercio y de Florencia para el Caquetá. ¿Qué creemos nosotros? Que el ministro realmente, Juan Pablo, se entere de lo que está sucediendo con la parte láctea del departamento de Caquetá, con la informalidad que estamos viviendo y que están acabando con las empresas formales, que llevan 10 y 15 años haciendo empresa, generando empleo, pagando impuestos, y que pues ahora nosotros no podemos darle la espalda. El ministro tiene que darse cuenta de eso y por supuesto tenemos un documento ya para entregarle de la mano con el gobernador del departamento del Caquetá, Compañía de Feria y Mataderos, Comité de Ganaderos y Cámara de Comercio y de Florencia, a fin de poder nosotros fortalecer este gremio tan importante y poderles dar una mano que tanto lo necesita. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florencia, Juan Carlos Rojas Torres, quien entrega ese reporte del trabajo de liderazgo que en las últimas horas ha estado encabezando con diferentes sectores económicos el departamento de Caquetá. Con la Cámara de John Frey Hernández, Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. ¿Qué tal amigos? Les habla Robinson Díaz para invitarlos este 3 de agosto a las 7 de la noche ahí en el auditorio del Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Florencia para que vean mucho animal, una comedia salvaje, se van a morir de risa, se van a atastasear de humor. 3 de agosto, 7 de la noche, mucho animal, con Alberto Barrero y Robinson Díaz. Entonces, invita a la Cámara de Comercio de Florencia para todo el Caquetá. Ahí nos vemos.